¡Borito! Si a mis afueras un día No quiero que te confieses No quiero que te confieses Si a mis afueras un día Porque no me gustaría Que lo hicieras tantas veces Al cabo que siendo mía No es pecado que me beses Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama Soledad Tres corazones heridos Puestos en una balanza Puestos en una balanza Tres corazones heridos Uno le pide castigo Otro le pide venganza El corazón más herido Solo con llorar descansa Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama Soledad ¡Échale, huacito! ¡Sí! ¡Hola, compañero! ¡Puro escorpión récord! Mi corazón pobrecito Mi corazón pobrecito Preso lo tienes allá Preso lo tienes allá Mi corazón pobrecito Más dígale su delito Más dígale su delito Y dale su libertad A este pagarás solito En buena como olvidar Triste, triste Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama Soledad 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 Con placido Con placido, con placido Vaya en la vida